¡Vaya arroz del señorito que vais a poder ver hoy! A esto le faltan 5 minutitos los gustos para que termine de beberse el caldo. Ya está. Luego un poquito de reposo y a comer un arroz fantástico. No te lo pierdas. ¡Vaya arroz del señorito que va a poder ver hoy! ¡Sofreír! Eso sí. ¡Ajuste el tiempo de cocción! ¡Ocho horas! ¡El proceso de cocción comienza! Esto nos da igual. Es que estaba dejando que hablara la olla. Porque esta olla es una cotilla. El tiempo de programar el sofrito nos da igual porque es el tiempo que yo necesite. ¿Por qué vamos a sofreír? El sofrito lo vamos a hacer por dos partes. Mirad. Por una parte, aquí tengo unos pescaditos, los huesos de la cabeza del rap y las espinas. Y las cáscaras y cabezas de los langostinos. Esto lo vamos a freír porque no es lo mismo ponerlo frito que ponerlo sin freír. Al freír lo le sacamos mucho más sabor. Bueno, esto ya va en marcha. Esto también. Ya le voy a dar un puntito más. En lugar del 667 porque ya tengo los ajos limpios. Cuando estamos limpiando verdura hay que tener cuidado y tenerlo más flojo porque si no se nos puede ir el aceite. Bueno, ajetes listos. A los espárragos le he cortado la parte del tallo. Que es muy duro. Bastante más duro que lo anterior. ¿Veis? Entonces esto vamos a cortar así que también se lo vamos a poner. Y las puntas me estoy pensando... No, no es que me estoy pensando. Es que esas las voy a poner cuando ella ponga el arroz. Lo voy a poner encima que nos dé saborcito al arroz. Vamos a ponerle agua. ¡Yepa! ¡Venga! Dos litros de agua. Quizás un poquito más. Cierro. Compruebo que la válvula está en su sitio. Y ahora... ¡Cancelado! Cocida a presión. Aguste el tiempo de cocción. El proceso de cocción... Quince minutitos. Quince minutitos. A presión. Le sobra para que este caldo se nos haga. No le he puesto ni sal ni nada. Eso prefiero ponérselo luego ya todo en lo que es la paella. Llamo paella al recipiente. Llamo paella al recipiente. Esto es arroz del señorito. ¿Por qué se llama del señorito? Porque todo el trabajo se lo lleva el cocinero o cocinera. La persona que lo cocine. Nos llevamos todo el trabajo porque lo vamos a poner todo troceadito, peladito, para que no tengan que esforzarse nada. Ahora... Que viene. Así cualquiera. Bueno. Otra cosa hecha. Yo creo que esto ya le puedo poner el pimientito. Porque esto se me va a deshacer bastante bien. Bueno. ¿Qué más tenemos que hacer? Pues nada. Esperad que se nos sufría un poco antes de dar el siguiente paso. Bueno. Pues ahora ya toca rallar el tomate. Si quieres echar salsa de tomate frito ya, oye, sin problema. Lo que pasa es que entonces ya se lo tienes que echar un poquito más al final. Yo voy a cocinar el tomate. Porque en este caso lo prefiero así. Pero que si hay que utilizar tomate frito de lata, pues oye, sin problema. Bueno, ahora ya no fríe más. A partir de ahora ya cuece. A partir de ahora ya las cosas cuecen, ¿eh? Cuando empezamos a aportar agua. Y evidentemente yo ahora quiero que con este tomatito lo integro. Y lo que voy a hacer también ya es poner aquí los calamares. Que se vayan haciendo un poquito. Porque los calamares, en el tiempo que se hace el arroz, no les da tiempo a hacerse. Entonces quiero que se me hagan un poquito aquí. Con la salsa de tomate y un poquito de agua que le voy a echar. Para que se me haga bien, 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 bien el sofritito este. Vamos a ponerle la salmorreta. Yo creo que así. Con cucharada y media vamos bien. Y guardamos para otros arroces. Lo bueno que tiene esto es que se pueden guardar. Ahora tenemos que integrar aquí para que nos aporte el sabor. El sabor de alicante. Esa almorreta de alicante que me regalaron mis amigos Juan y Mercedes. O Mercedes y Juan. Que tanto monta, monta tanto. Un poquito de agua. No, antes de ponerle el agua voy a hacer una cosita. A ver, pimentón. Un poquito de pimentón. Tampoco mucho porque al ponerle la salmorreta ya hemos cumplido con el saborcito. Lo que pasa es que este pimentón le va a aportar un sabor ahumado. Que es como si hiciéramos una paella con leña. Que nos aporta ese toque de humo. No, pues eso. El pimentón nos lo va a aportar. Y vamos a ponerle agua. Porque ahora aquí mismo voy a poner los calamares. Que se me hagan un poquito. Los clásicos chipirones. Calamar pequeñito. Chipirón de rellenar. Un poquito, si quieres un poquito más grande. Pero no creas que es mucho más. Son seis calamares, medio kilo aproximadamente. No es gran cosa. Porque dije, bueno, ya va a llevar rape. Va a llevar unos langostinos. Con lo cual ya le vamos a dotar de sabor y de carne. Yo le llamo carne al rape. Le llamo carne. Pero más que gran porque esto por definido de alguna manera. Carne. Bueno, pues eso. Este recipiente se llama paella. Ahora también se llama paellera. Ya está admitido por la Real Academia de la Lengua Española. Paella y paellera. Se puede llamar de las dos maneras. Lo que vamos a freír un poquito para que nos aporte sabor al arroz. Siempre es bueno freírlo un poco. Si no lo fríes y lo cueces, no tienes el saborcito que nos da. A ver, ahora ya sí empezamos a poner sal. Con cuidadito, ¿eh? Y sobre todo las personas que tenéis problemas con la presión. Arterial, ya sabéis que no se puede abusar de la sal. A ver, esto lo lógico es hacer todo aquí en la paella. Pero ¿qué ocurre? Que si estás en el campo no pasa nada. Pero aquí en casa se nos pone la cocina. ¡Ay, cómo se nos pone la cocina! Porque esto salpica mucho aceite. Entonces, por eso prefiero hacerlo así. Que yo creo que en casa tenemos que tender, tenemos que tender y no la ropa, a manchar lo menos posible. Dentro de que esto es casi imposible no manchar. Vale. Vale, pues ya que lo hemos refritito un poquito, no quiero freírlo más para que no se me seque. Pues ya sabéis lo que os digo muchas veces, que el pescado cuanto más lo hagamos, más se nos va a secar. Venga. La salmorreta. El sofrito con la salmorreta. Con todo el sabor de alicante. Bueno, yo creo que en Murcia también se utiliza bastante, creo, ¿eh? Creo. No estoy yo excesivamente puesto al tanto. Bueno, ya va tomando color, ¿verdad? Esto ya va pareciendo otra cosa. Venga, vamos a ponerle la cúrcuma. La cúrcuma da sabor y color. Oye, pues yo creo que este sofrito lo tenemos ya en su punto para ponerle el arroz. Hoy, como tengo el caldo caliente, no me importa ponerle el arroz antes. Un poquito de sal al arroz. Y empezamos. ¡Epa! Es que se me sale. Que se me quiere escapar. El sofrito, qué traidor. Claro. Dice, no, que si me dejas en la cazuela me vas a comer. Pues claro, tontor, ¿qué crees? ¿Que te va a quedar por ahí sin comer o qué? Bueno. Un arrocito importante. Yo no sé cómo decírtelo. Este arroz hay que comerlo sí o sí. Bueno, creo que esto ya lo tengo. Y ahora ya, a ver, voy a echar caldo. Voy a colar caldo. Voy a colar caldo para que no me vaya a caer al arroz algo que no quiero. A ver, como cáscaras, espinas, bueno, puede caer casi cualquier cosa. Y se va a llevar prácticamente todo el caldo, ¿eh? Porque en estas, entre que el arroz bomba admite más agua. Venga. Vamos a ponerle, que no quiero que se me pegue. Entre que el arroz bomba admite más agua y que cuando hacemos aquí con el fuego a toda caña, se evapora más caldo, porque se evapora más rápido. Entonces tenemos que ponerle un poquito más de agua. Por no coger un cacharro más grande, por no manchar otro, ¿eh? La que estoy liando. Así, venga. Ahora ya. Puedo ir poniendo más caldo sin pisa. Siempre es importante colar los caldos, ¿eh? Da igual que sea de pescado como de carne. A ver, que yo creo que esto ya lo puedo manejar sin problema. A ver si no se me cae el colador para adentro. Bien, Javier, bien. Con buen pulso, sí, señor. Muy bien. Qué bien lo estoy haciendo. Uy, qué tontería, digo. Bueno, pues ahora, así. Y ahora ya tengo mi caldito limpio. A ver, voy a calibrar yo. Esto viene a ser tres partes y media más o menos. Tres partes y media, incluso cuatro si me apuras, por parte de arroz, ¿eh? A ver. Yo creo que ahí me va a valer. Y eso sí, ahora el fuego a toda caña. Fijaros, ¿eh?, que cómo va desapareciendo el agua y entonces ahora ya le vamos a bajar el fuego porque no necesitamos tanta intensidad. Y con menos fuego sigue, sigue. Esto no puede parar de, ¿eh? El plop, 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 no puede parar. Cinco minutitos más y ya casi podría decir que está hecho. Aunque le quede algo de caldo, en lo que es el reposo, ya se lo termina de beber el arroz. Darme esos cinco minutos que lo terminamos. Acordaros de controlar el fuego. Pues ya estamos terminando, ¿eh? Como podéis ver, aún le queda un poquito de caldo por absorber, pero este es el caldo que se va a beber justamente en el reposo. Entonces, esto ya, yo le apago el fuego, le he apagado, sí. Y este caldito, mientras reposa el arroz, entre cinco y diez minutos, termina de coger el punto y el caldo desaparece. Como por arte de magia. No te lo pierdas. Espero que te guste este arroz y ya me comentarás en redes sociales qué te ha parecido. Amigos, amigas, aquí tenéis un recetón. Tortilla de patata con bacalao. ¿A ti cómo te gusta? ¿Así gordita o así finita? A mí no hace falta que diga mucho, ¿verdad? Pero es que esta está tan rica, jugosita. Esta está más cuajada, está más jugosa. Para todos los gustos. Oye, échale un vistazo al vídeo a ver si te gusta lo que he hecho. Si te gusta, me das tu like, me haces comentarios, interactúa conmigo. Porfa, que es gratis, que nadie te cobra por comentar. Venga, hala, que te espero. Que sean hermosas. Hermosas me refiero que quiero encontrarme luego trozo porque siempre se nos van a deshacer algo al freírlas. Y yo prefiero encontrarme trozo de patata luego. Soy maniático, ¿qué le voy a hacer? Entonces no quiero cortarla muy pequeñita. Y, evidentemente, lo que sí hay que cortarla es fina porque si no... Bueno, a ver. Yo creo que este es un tamaño adecuado, perfecto para la tortilla de patata, tal y como la quiero yo. Yo voy a utilizar hoy las tres. Entonces, aquí voy a hacer el sofritito de la cebolla con el pimiento del bacalao. Aquí le doy luego la tortilla de patata, pero en esta que es más grande vamos a freír la patata. Por supuesto que no le ponemos sal. Ponemos la patatita. Uy, 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 qué cantidad de patata. Tengo para más de una tortilla, ¿eh? O sea, todo esto luego no va a caber aquí. Pero haré una tortilla grande, hermosa y otra más finita. No tengáis ninguna duda. Vamos a ver. Esto ahora dejamos que se haga poco a poco. Cuando alcance la temperatura ya os diré, mirad, esto tiene que estar así, cocinándose así, poco a poco, despacio. Se tiene que pochar, pues lo que os decía, cocer. Se tiene que cocer en aceite. Y es una de esas cosas primordiales para que la tortilla no salga bien. Pues estará la patata entera, muy blandita por dentro. Y luego ya veréis que a rega nos sale la tortilla. Finito, finito. Oh, ya me estoy haciendo llorar. Qué traidora. Qué traidora. Qué mala leche tiene, por Dios. Qué mala leche tiene esta cebolla. Cómo pica. Ah. Ay. Bueno. Ahí estamos. El pimientito se lo pondré un poquito más adelante. Vamos a dejar que se poche un poquito la cebolla y cuando ya tenga la cebolla medio pochada, le añado el pimiento. Primero un poquito de sal para que ya esta cebolla sude. Y ahora ya le ponemos el pimiento. Y así poco a poco vamos avanzando en nuestra historia. Me están dando ganas de meterle más vaca a la tortilla. Qué gusto, qué gusto me da cuando me llega el producto bueno para cocinar y para comer, no tenga ninguna duda. Estas cosas ya sabes cómo van. Bueno, pues ahora sí, yo sigo. Mirad, las patatas se están pochando aquí, ya veis, plop, 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 así despacito tiene que ir. Y vamos pochando la cebolla con el pimiento a última hora. Ahora agregaremos el bacalao porque el bacalao, con que se haga un poquito, vale, no necesita, el bacalao no necesita estar cocinándose durante 15 minutos. Este 3-4 minutos le sobra. Bueno, esto ya lo tengo pochadito y lo que voy a hacer va a ser ponerlo aquí con la patatita y demás y ahora ya que se termine de hacer todo aquí perfecto. Porque quiero cocinar el bacalao totalmente aparte porque el bacalao me va a soltar, siempre va a terminar soltando algo de agüita y ese algo de agüita no quiero que luego se transmita a la tortilla. Entonces le voy a dar un golpecito de sartén con la pretensión de que me suelte parte de ese agua. A ver, un poquito de aceite. No hace falta más. Y además yo no le voy a poner nada de sal al bacalao porque este bacalao que viene de salado ya va a tener su puntito de sal. Entonces mirad, vamos a cortar así. No hace falta que sean cortes de trozos regulares porque luego cuando estemos comiendo la tortilla, bueno, pues unos trozos sean más grandes, otros más pequeños. Pero como veis, sí que tenemos que cortar un poco porque si no serían, en fin, un trozo excesivamente grande no será, no sería bueno encontrarse en una tortilla. Ahí estamos. Vale. Entonces ahora esto a la sartén. Venga. Ahí está. Esto nada, dos vueltitas porque ya os digo que el bacalao se hace con la mirada. Y más esto, que son trocitos pequeños. No sé yo, no sé yo, no sé yo si no echarle más bacalao. Al final me parece poco. Entonces, hombre, estos son 10 huevos que si fueran medianos serían 12, tranquilamente. Entonces hay que batirlo un poquito de manera que, pues eso, que quede la bata, la clara sin batir excesivamente porque me gusta, me parece a mí que diga mejor luego la tortilla por dentro. Mirad, aquí está. ¿Veis lo que os decía? Que iba a soltar agüita, gelatina. Bueno, yo ese agua no la quiero dentro de la tortilla. Por eso lo he hecho así. Porque si yo cocino el bacalao con... Lo pongo aquí, esa agüita estaría en el aceite. Y una de dos. O me estropea el aceite. Porque siempre se va a quedar ahí. Y de esta manera el aceite se queda perfectamente limpio para cocinar lo que te dé la gana. Vamos a ver cómo está la patata. Bueno, yo creo que esto está ya muy empochadita y que lo tengo, lo tengo ya. Lo tengo perfecto. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues muy sencillo. Ahora tenemos que poner la patata aquí. Y para eso tenemos que quitar el aceite de la sartén. Porque si no quitamos primero el aceite, vamos a echar mucho aceite a la tortilla. Y eso no nos conviene. A ver, estaba pensando... Sí, yo creo que lo voy a hacer ahí, que es un poquito más lento, o en este que es más rápido. Me lo voy pensando, no te preocupes. A ver. Tengo mi papelito aquí. Ya vais a ver por qué. Primero, echamos el aceite. De esta manera cae el aceite, pero no caen las patatas. Esto es un escurridor de pasta o de este tipo de cosas. Y que es magnífico porque nos permite hacer las cosas bien hechas. Te escoma, ya sabéis que nos facilita mucho la vida en la cocina. Dices, es que no vamos a tener de todo. Ya, ya. Pero es que hay cosas como esta. Que francamente, yo hasta que no tuve este artilugio, lo que sí te puedo decir es que mis tortillas tenían muchísimo más aceite. Porque no es lo mismo echar como voy a echar yo ahora, que echarlo directamente al sartén. Que lo que haces es, pues eso, que te va mucho más aceite. ¿Veis? Limpia, ¿eh? Limpia. Esta sartén se ha quedado limpia. Qué gusto da. Oh, maravilla. Estoy enamorado de mi wok. Bueno, a ver, ¿dónde lo pongo? Limpiamos bien de aceite. Y así no se me mancha la encimera. A ver, a ver, este ya lo empezamos a poner por aquí. Apagamos el fuego. ¿Sabéis por qué? Porque ahora no vamos a empezar a hacer la tortilla. Yo ahora la voy a mezclar aquí. Venga, vamos a ponerle sal. Es una tortilla muy grande, con lo cual no tenemos que tener miedo a echarle 5 o 6 gramos de sal. Ponemos el bacalao. Pues lo que os he dicho, ¿eh? Dejando el agüita que ha soltado, la dejamos fuera. Y de esta manera, esa agüita con gelatina del bacalao, pero que a la tortilla, pues hombre, habrá gente que diga, pues yo se lo he hecho porque yo, ¿qué tal? O la aporta no sé qué. Bueno, pues insisto que cada uno en su casa debe ser rey o reina para poder hacer lo que quiera. Yo lo que os doy son ideas y luego cada uno en su casa las adapta a su cocina, si os parece bien. Porque, a ver, habrá gente que diga, bueno, pues es que yo aquí le pondría pimienta o le pondría no sé qué o le pondría no sé cuál. Bueno, pues eso ya cada uno debe aplicar sus gustos. Yo no le voy a poner ni una especia. Con la sal tiene más que suficiente en mi humilde punto de vista. Pero si a ti te gusta la pimienta, ponle pimienta. Bueno. Esto tiene que reposar durante 15 minutos. Así, tal cual. Esta sartén, yo estoy seguro que no se va a pegar. Pero en casa, debéis tener en cuenta una cosa. Cuando pongamos la tortilla en la sartén, esto tiene que estar bien caliente. Otra cosa es que luego la hagamos a fuego más o menos rápido. Pero la sartén tiene que estar bien caliente. Bueno, le he puesto aceite de oliva. Como veréis, prácticamente ni siquiera cubre el fondo de la sartén. Y vamos a empezar a ponerle el preparado de tortilla. Le voy a poner con un cazo porque no sé. A ver, no sé, no. Estoy convencido que no me va a entrar todo. Entonces yo lo que sí voy a hacer va a ser ponerle una buena tortilla. Bueno, solo que no entra todo. Javier, no te pongas cabezón. O ponte, haz lo que quieras. Pero ya veremos. Remuevo para que la parte de abajo que se me va cuajando. Como voy a hacer una tortilla gorda y en casa quieren que... O mi mujer, más concretamente, quiere que esté muy cuajada. Pues la mejor manera de hacerla muy cuajada es así. Venga, a ver. Aquí aún me cabe más. A ver. Va a salir una muy gorda y una muy finita. A ver. Así está bien. Sí. Así me queda para una tortilla finita. Bueno, pues lo que os decía. Lo hacemos así. Y de esta manera se nos queda bien cuajadita por el centro. Y ahora que ya está cuajada, porque ya vemos que el huevo no aparece prácticamente huevo líquido, pues ahora directamente lo que hacemos es ordenarla. ordenarla es poner bien repartidita por toda la sartén. Antes de darle la vuelta, bueno, pues que se nos haga una costrita exterior para poder dar la vuelta en condiciones. Lo único que tenemos que preocuparnos ahora es que no se queme. Y ya ves cuando te enteras que se está quemando. Cuando empieza a salir un aroma a quemar, fantástico. Pero bueno, eso debes controlarlo en casa. Removiendo así un poquito, comprobamos si se nos está pegando o no. En este caso, yo ya sabía que no se iba a pegar. Y tengo preparado aquí mi herramienta perfecta para dar la vuelta a la tortilla. Para dar la vuelta a la tortilla tenemos que tener algo que una de dos. O encaja perfectamente en la sartén, por dentro de la sartén, o, como en este caso, es más grande que la sartén, con lo cual vamos a poder dar la vuelta, espero que sin ningún accidente. Porque claro, esta tortilla tiene su tamaño. No pienses tú que esto es una tortilla que, en fin, nadie está libre de accidentes. Yo espero que no se me caiga, pero si se me cae, ya me podéis perdonar, porque es una señora tortilla. Sartén, 24 centímetros, ideal para cuatro personas. Cuatro personas. Si comen poco, ocho, seis, ocho. Venga, a ver. A la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Qué cosa más guay! Venga, un poquito de aceite. Y le ponemos rápidamente, le levantamos así, porque, como veis, la tortilla tiende a deformarse. Y entonces, cuando es tan grande que ocupa casi lo que ocupa la sartén, pues tenemos que hacer así un poquito para que la cosa vaya bien. Se me ha quedado aquí un poco fea, pero rápidamente la voy a llevar yo a su sitio. ¡A su sitio! Se va a ir esta tortilla, hombre. Por Dios, no me fastidies. ¡Jo! Es que a mí me van las tortillas más grandes que esta todavía. Más grandes. Bueno. A ver, ¿cómo está esto? A la de una, a la de dos y a la de tres. Perfecto. Ahora ya se le da bien la vuelta, ¿veis? Y ahora ya sí que le bajo el fuego. Bueno, un minutito, un par de minutitos por este lado y ya le doy la vuelta y la remato por este, porque por el otro lado estaba bien hecha, por esta menos, ya lo veis. ¿A qué no cuesta tanto hacer una tortilla de patata? Lo que cuesta es pochar la patata. Pero una vez que lo tienes todo hecho, ¿eh? Pues no nos cuesta tanto, ya lo ves. Esta tiene un color perfecto. A ver. ¡Qué esponjosita está! ¡Qué jugosa! Claro, el pimentito, la patata bien pochada, la cebollita, el bacalao, todo, todo le va haciendo... A ver, le voy a dar la vuelta. Porque prefiero ponerla bien puesta en el plato. A la de una, dos y tres. Bueno, pues al final casi queda más bonita por este lado, ¿eh? Ahí está. Tortillaca de patata con bacalao. Eso ya, mira, en vuestra casa podéis... ¿Os dais cuenta de lo que os estoy diciendo? Hacéis una sequita, para quien le guste sequito, y jugosita, para quien le guste más jugosa. Bueno. Pues oye, ya tengo la mitad del trabajo hecha. Voy a poner esto aquí. Porque esto, estas sartenes son... Perdóname la existencia, una maravilla. Esta no la vi ni a remover, porque como es finita... Vamos, Javier, vamos, a ver si te sale bien. Una, dos y tres. Bueno, oye, pues mal, mal. Lo que se dice mal no ha salido. Es que el estar tan jugosita tiene eso, que todo esto no se lo voy a dejar aquí, ¿eh? Este huevo luego, cuando le dé la vuelta... Ahí va a estar. Tranquilo, Charlie, tranquilo. Si fueras el Kiko, le daría la vuelta, pero... Siendo tú, ¿no?, porque si tengo un accidente y te cae en la cabeza con lo... Ya me entiendes, ¿eh? Venga, vamos a darle otra vueltecita. Es que hay gente que dice, no, a esto le das la vuelta así... Te hace vacío la tortilla. En la sartén se te cae todo ahí encima y la gracia que te hace... ¿Para qué te voy a contar? Y sobre todo a las personas que limpian. No me das tú la gracia que le iba a hacer. No, esto está perfecto. Le voy a dar un poquito más por aquí y fuera. Tortilla bien jugosa, bien jugosita, que nos vamos a meter al coleto disfrutando de lo lindo. Bueno, ¿qué queréis que os diga? ¿Se puede ser más feliz? Sí, sí, pero la primitiva no toca todos los días. Sin embargo, comer, comer bien, sí que lo podemos hacer a diario. Venga, apago el fuego. Ponemos nuestra tortilla en su sitio. Y aquí tenéis. Tortilla de patata con bacalao. Gorda y cuajada. Finita y un poquito más jugosa. A tu gusto. Ya ves que se puede hacer de las dos maneras y muy fácil. En tu casa, tú mandas. Yo te muestro cómo se puede hacer de las dos maneras. Hasta siempre, amigos. Morrete, más que morrete. Bueno, decir morrete a los morros de ternera es mucho decir. Porque vaya morrete que tiene una ternera. En cualquier caso, yo lo tengo aquí guisadito para disfrutar. Espero que ahora veas el vídeo, lo veas con todo detalle. Porque si no lo ves con detalle, te vas a perder cosas que luego te vas a arrepentir. Y a partir de ahí, si luego el vídeo te ha gustado, pues que me des tu like y me hagas comentarios en los vídeos. Porfa, es importante. Y recuerda, todos los días a las 8 de la tarde, de lunes a viernes, estamos en directo aquí en el canal, para aclararte las dudas que tengas de la receta, para saludarnos o simplemente para charlar de lo que te apetezca. Te espero. Amigos, amigas, aquí tenéis el libro de cocina familiar. 200 recetas de las que comemos el día a día. 60 días seguidos sin repetir receta. Aquí tienes para disfrutar en la cocina. Y bueno, pues es un recuerdo de este Dios habla, que estoy contentísimo de la cantidad de libros que me estáis comprando, que estoy muy orgulloso. Si estáis interesados, podéis llamar al número de WhatsApp que os va a aparecer por aquí, llamar o dejar un mensajito. Y a partir de ahí, pues nos ponemos en contacto y ya os explico cómo tenéis que hacer para comprar el libro. Oye, y si quieres el delantal de cocina familiar, pues lo mismo. Es un recuerdito que, bueno, yo lo utilizo y es un delantal fantástico. Vamos a cocer el morrito de ternera. Lo primero, 20 granitos de pimienta negra que ponemos en el agua, con dos hojitas de laurel y una cebollita más bien pequeña. Y ahora vamos a poner el morrete. Esto está sin cocer, ¿eh? No es como otras veces que he utilizado precocido. En este caso es morro fresco, tal cual se compra en la carnicería, morro de ternera. Bien, vamos a ver si ahora quiere. Ahora, válvula bien puesta a su sitio y ahora vamos a programarla. Esta es una olla de presión rápida, como pueda estar en la casa, de otra forma, que tiene varias ventajas. La primera es que se enchufa la corriente, independientemente de la placa, y la podemos poner en la cocina, en el cuarto estar, donde nos da la gana, porque además no suelta vapor, ni malos olores. Entonces vamos a ver, vamos a programarla. Presión turbo. Muy bien, así me gusta. Le voy a poner 40 minutitos. Yo creo que con 35 igual le valía. Le voy a poner los 35, le voy a dejar ahí, porque en caso de que le falte un poquito... El proceso de cocción comienza. En caso de que le falte un poquito, ya se lo daré luego en la cazuela. No me preocupa, que se me cocine la salsa. Con 40 yo creo que estaría en su punto. Pues 35, un poquito menos, para cocerlo con la salsa y que se quede en su punto cogiendo todo el sabor. Bueno, pues tenemos que esperar el tiempo y lo bueno que tiene esta olla también es que nos podemos ir y no pasa nada, se apaga sola. Cuando pasa el tiempo, se apaga y ya está. Si te interesa, llámame al número de WhatsApp o mándame un mensaje, el número de WhatsApp que te va a ser aquí debajo. Y hablamos. Pero siempre con cuidado que no se nos queme, ¿eh? Porque lo hemos picado muy finito para que, bueno, en este caso, para que se nos vaya pochando despacio. Por eso le estoy bajando el fuego para regularlo. Ese es el objeto, regular la intensidad del fuego. Al principio necesitamos calor para que se caliente rápido nuestro recipiente. Pero después, ¿habéis visto qué diferencia de cómo freía al principio a cómo freía ahora? Ahora le voy a bajar otro puntito más. Tenemos que ir regulando. Este es el aspecto más importante de un sofrito. Si queremos un sofrito vivo o si queremos un sofrito lento, como quiero en este caso, que al principio se nos fría un poquito la cebolla, pero luego, al hacerla a fuego lento, pues va soltando sus juguitos y casi se cuece más que se fríe. ¿Os dais cuenta? No sé si se oye el rodito del sofrito. Ahora se me ha bajado en exceso. Le subo un puntito. Bueno, pues, el trabajo de este plato, independientemente de que hay que cocer bien los morros, pero yo creo que el mayor secreto está en si conseguimos hacer una rica salsa. ¿Estamos de acuerdo? Seguro que sí. La salsa es el, en este caso, un porcentaje muy alto de que luego nos sepa esto, pues como nos tiene que saber, de maravilla. Y eso sí, alegría, ¿eh? Alegría, picante. Ya sé que hay gente que el picante no le gusta, que si tal, que si cual, pero este tipo de platos todos requieren su picantito. Si no le ponemos picante, no sé yo. Me parece a mí que no es lo mismo. Y tampoco nos vamos a complicar mucho la vida a la hora de de hacer nuestra receta, ¿eh? Vamos a hacer una cosa sencillita. Venga. El ajo ya. Para adentro. Y ahora me voy a lavar las manos. Bueno, como vemos, se está friendo con tranquilidad. La cebollita ya se va ablandando, vemos que se va volviendo transparente. Eso es que ya se nos va haciendo. Vamos a ponerle un poquito de sal. y esto hará que tanto la cebolla como el ajo suden y ese sudorcito hace que que ya en lugar de freír tanto se cueza un poquito. Ahora es cuando se cuece más que freír, pero ya la hemos frito. Así es que ahora sí que quiero esto que vaya despacio, despacio. y la guindilla como estáis viendo aquí no tenemos compasión. Bien de guindilla. Bien de guindilla. No quiero que no pica, que no sé qué, que no sé cuánto. Pues esto tiene que picar y aún así ahora le voy a poner luego un poquito de pimentón y me lo voy a tener a mano para que no se me olvide. Pimentón picante de la Vera Vega Cáceres de mi amigo Isidro. Fantástico pimentón. Le vamos a poner un toquecito para que tenga ahí ese saborcito, ese aroma ahumado que nos aporta el pimentón y que además en este caso proporciona un picante. A ver, el picante de las guindillas es un picante violento que lo notas desde el principio. El picante del pimentón es algo que bueno, comes y dices va, pues no, parece que no pica pero ahí, ahí, al poco dices pues sí que pica, sí. A ver, no es un picor que nos vaya a torturar porque de entrada yo eso nunca, nunca jamás lo quiero. Esto tiene que tener un picor o un picante que nos resulte agradable comer, no que nos vayamos a fastidiar. Así es que nada, me quedo aquí trabajando esto que me va a costar tranquilamente 20-25 minutos hacer este sofrito en condiciones. de aquí a 10 minutitos le añado el chorizo, el pimentón, lo frío un poquito, la salsa de tomate y ahí dejo ya casi casi mi salsa preparada. ¿Por qué? Porque necesito sacar de la olla la carne y aprovechar parte del caldo para agregárselo a la salsa. No voy a hacer toda la salsa con el caldo, no, le pondré un poquito de agua y un poquito de caldo, más o menos mitad y mitad, pero quiero también caldo de la cocción del morrón porque tiene su saborcito y va a tener su gelatina y va a tener su historia, pero son cosas que vamos a ir viendo poco a poco. Yo creo que va a tener ya un sabor, un sabor más que tal, pero yo sigo dándole vueltas. ¿Qué le podemos añadir para darle más sabor? ¡Ay, amigos! Pues igual os sorprendo porque estoy pensando que tengo en la nevera yo una cosita. ¡Ay, qué cosita que tengo en la nevera! ¡Que me encanta! ¡Me encanta lo que tengo en la nevera! Venga, choricito. Bueno, ya tenemos el chorizo fritito. Bueno, vamos a ponerle pimentón. No mucho, ¿eh? Ahí va, eso es como nada, ni siquiera media cucharada. Un poquito y ahora ya directamente el tomate para que no se nos queme el pimentón. Ahí estamos. Bueno, con esta salsita tenemos aquí una base fantástica, ¿eh? porque además este tomate es un tomate de los denominados caseros que es bastante denso, tiene bastante intensidad, mucho sabor y bueno, ahora le voy a poner, mirad, este es el frasco de donde lo he sacado que como siempre se nos queda en el tarro una parte del tomate pues le he puesto agua para limpiarlo y no dejarnos nada de tomate en el frasco. bueno, pues ahora con este poquito agua voy a dejar que se nos cocine aquí nada, diez minutitos. Lo voy a poner a un fuego de momento medio alto hasta la espera de que se ponga esto todo en erudición y después controlaré. Bueno, había pensado ponerle mitad de agua a mitad de caldo pero realmente el caldo no tiene un sabor fuerte y un aroma fuerte que con lo cual me he decidido a ponerle todo caldo de cocer los morros. Aquí estamos con la salsita, bueno, ese granito de pimienta ahí se queda que también tiene derecho a asistir, hombre, se lo iba a quitar pero no, 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 no. ¿Habéis visto qué pinta tiene esto? ¿Eh? Ya hemos juntado la salsa con los morros y esto ya está diciendo a ver, cómeme, cómeme. ¿Lo habéis oído? ¿Lo habéis oído? Cómeme yo, que está muy rico. Esto está fantástico, amigos. Está fantástico. A ver, vamos a ponerle un poquito de caldo, tampoco hace falta que esto se llene de caldo porque luego quiero una salsita espesa. El aroma es fantástico pero, pero, como os digo siempre, los guisos hay que probarlos al final. En este caso, vamos a ver cómo está de sal nuestra salsa. Es un dato importante. A ver, eh, yo creo que le va a faltar, ¿eh? Entre otras cosas porque se me olvidó ponerle agua a la hora de cocer. Entonces, es casi seguro que le falta. Oye, pues no te dirás tú, le falta tanto. ¡Oh, qué rico! ¿No le falta tanto? ¡Uy, qué picorcito! ¡Oh, es fantástico! Hoy voy a disfrutar como un enano y no he hecho más que probar la salsa. Como le pusimos al sofrito, ¿eh? Eso, más el choricito que le hemos puesto, siempre es algo que te aporta sabor. Pero bueno, luego, cada uno en cada plato, si os parece soso, pues le añadís. Pero tener en cuenta una cosa, la cosa de la tensión. Yo sé que a mí, gran parte de la gente que me veis, sois personas mayores, así, de mi edad, de tantos. Y es importante que vayamos teniendo cuidado con la sal. Yo, gracias a Dios, no tengo problemas de tensión, pero sé que hay muchas personas que sí. Entonces, si nos vamos acostumbrando poco a poco a ir rebajando la cantidad de sal, no la echaremos en falta. El problema es comer con sal y de repente que desaparezca. Si vamos rebajando, no se nota. Así es que nada, yo este plato lo doy por terminado. De hecho, voy a apagar el fuego y lo único que quiero es que repose aquí como media horita antes de comerlo. También me gusta que hay comidas como, por ejemplo, esta, me gusta que repose. Así es que yo ahora lo taparé. Una vez que Charlie haya despedido que le guste enfocar ahí, una vez que eso, yo lo tapo y lo dejo media horita antes de comerlo. ¿Te parece bien? Espero que veas la receta, que la hagas en casa, que la disfrutes y luego ya miras en redes sociales qué te ha parecido. ¿Vale? Venga, siempre. Amigos, amigas, aquí tenemos nuestra tarta de Santiago. La publico en un día adecuado para que te dé tiempo a preparar los ingredientes y hacerla en casa y celebrar el Día de Santiago como Dios manda. ¿Eh? Que para eso es el patrón de España. Oye, es muy fácil de hacer y mucho más fácil de comer, te lo garantizo. Esto desaparece. Huevos. Vamos a poner los cinco huevos en el bol y vamos a pesar lo bueno que tiene esta báscula es que tiene tara. Cuando digo que tiene tara es que yo ahora le digo, venga, ponte a cero y se pone a uno. Cero. Y tengo que ponerle 250 gramos de azúcar. A ver, en estos casos, 252, 148, no pasa nada. ¿Dónde tenemos más problema? Cuando hacemos un bizcocho, ahí sí que tenemos problemas de verdad. La levadura, sobre todo, un gramo de levadura te altera el producto, te altera el resultado final del bizcocho. A ver, 250, perfecto. tarros especiales de cocina familiar. Se cierra y se queda el vacío. Se conserva todo mucho mejor. Bueno, ¿ahora qué tengo que hacer? Ahora lo que tengo que hacer es, ni más ni menos, batir el, batir los huevos con el azúcar. Esta almendra, antes de que se me olvide, es almendra de la que se compra en la sección de repostería de los supermercados que ya te viene molida. Es almendra cruda morida, bien morida, parece harina. ¿Se puede hacer en casa? Complicado. Moler la harina a este nivel es complicado y esto es lo que hace de harina para armar nuestra tarta de Santiago. Yo, para este caso, la compraría. Bueno, como veréis, batidora de mano. Aquí no me complico, ni os quiero complicar la vida. Ya sabéis que yo tengo unos batidores fabulosos, sin embargo, digo, bueno, pues ya que esta gente, no todo el mundo tiene batidor, vamos a, vamos a batirlo a mano. Para que nadie me diga que cómo lo hace en casa que no tiene el batidor grande. Pues como veis, a mano. Ahora lo que hay que hacer es blanquear el huevo con el azúcar, tenemos que batirlo bien y cuando esté ya blanquito, bien, bien integrado todo, ya le añadiremos más cosas. Bueno, ya lo tengo bien emulsionadito. Lo primero que le vamos a echar es el vicio, el whisky. Whisky, además, este whisky tiene 21 años más otros 14 o 15 que lleva en casa, este whisky ya es mucho más cañejo. A ver, un golpecito de canela, no mucha, ¿eh? La canela es tan potente así. Con esto nos vale es tan potente la canela que si le echamos más se va a apoderar del resto de sabores y eso no lo queremos. Un poquito de esencia de limón. Si no tienes esencia, le puedes poner el... Ahí, lo diré, ralladura de limón. A mí me gusta más la esencia que la ralladura porque la ralladura siempre se quedan en los trojitos de limón. Por fin no es que los rallemos siempre están ahí. Y la esencia de limón, oye, a mí me parece una cosa genial. ¡Uy, qué aromita! ¡Qué aromita! ¡Uy, la... Bueno, y ahora ya le vamos a poner la almendra. Oye, esta tarta, los celíacos no os quejaréis. Esta para los celíacos es perfecta. Esta tartita. Solo tiene almendra. Habría... Bueno, si no tienes spray desmoldante, yo te tengo que recomendar que untes el molde con aceite o mantequilla y los polvores con harina. Pero bueno, si eres celíaco ya entenderás que no le puedes polvorear con harina de trigo. Le tendrás que utilizar otra harina que tú sí que puedas tomar. Bueno, abajo de todo sin llegar a pegar en el horno, en la última posición que tenemos para mantenerla suspendida. Y ahora... Esto... Vamos aquí... Voy a removerlo así un poco porque parece que no, pero estas masas, la almendra, no absorbe la masa como lo puede absorber la harina. ¡Uy! Se me ha olvidado ponerle el aceite desmoldante. ¡Ay, qué problema! ¡Uy! No me preocupa. ¿Sabes por qué? Porque en el lateral puedo meter el cuchillo y abajo tengo el papel, con lo cual abajo es el sitio problemático. Para adentro. Y ahora en el horno 23 minutos. 23 minutos a 180 grados y me dirás ¿por qué? Bueno, pues porque no es la primera vez que lo hago y en 23 minutos va a estar hecha. Y si no, le damos un minutito más. No nos preocupen. Detalle importante. Os habéis fijado que esto tiene esta altura y así tiene que estar. Quiero decir que si tú utilizas un molde más pequeño, tienes que poner menos cantidad. Y si utilizas un molde más grande, tienes que poner más. La gracia de esta tarta es que no llega a dos dedos de altura. Y esa es la gracia. No podemos hacer esta tarta así de alta o así de... No, no, dos deditos. Pues eso. Venga, vamos a esperar. Bueno, vamos a apagar. Yo, vamos, creo que esto está, no tengo ninguna duda, pero es por si acaso. Vamos a ver. Va, perfecto. Al tacto muchas veces se nota. Esto no hace falta ni pincharlo. Tengo que dejar que se enfríe. En que se enfríe, le hacemos la cosita de la cruz y ya está. Amigos, amigas, aquí tenéis el libro de cocina familiar. 200 recetas de las que comemos el día a día. 60 días seguidos sin repetir receta. Aquí tienes para disfrutar en la cocina. Y bueno, pues es un recuerdo de este que os habla que estoy contentísimo de la cantidad de libros que me estáis comprando, que estoy muy orgulloso. Si estáis interesados, podéis llamar al número de WhatsApp que os va a aparecer por aquí, llamar o dejar un mensajito y a partir de ahí pues nos ponemos en contacto y ya os explico cómo tenéis que hacer para comprar el libro. Oye, y si quieres el delantal de cocina familiar, pues lo mismo. Es un recuerdito que bueno, yo lo utilizo y es un delantal fantástico. A ver, cucharita. Cucharita y azúcar glass. Bueno, a ver, ¿veis que esto tiene? Yo creo que así más o menos está centrada, ¿no? A ver, así está de alto y así está para los dos lados. Perfecto. Bueno, pues ahora lo tapamos bien con azúcar glass. Tampoco hace falta que le echemos dos kilos, ¿eh? Ya me entiendes. Ahí está. ¿Cómo habrá quedado? ¿Habrá quedado bien o habrá quedado mal? Ahora hay que tener cuidado a ver, en los restaurantes, en las pastelerías gallegas, ¿sabéis qué tienen? Tienen una especie de plancha metálica con la forma de la cruz que tiene un as aquí que lo levantan y ya está. Pero en casa no, en casa tenemos que tener cuidadito. Lo levantamos así. Oye, y tan mal no nos ha quedado, ¿eh? Aquí tenéis. La tarta de Santiago con su cruz y todo hecha, perfecta para ñam ñam. Evidentemente, tengo que sacar la foto, no la voy a cortar, pero en casa cuando la cortes ya descubrirás que tienes entre manos una cosa bien rica. Así es que nada, te animo a hacerla y que la disfrutes. ¡Gracias! ¡Gracias!